A la izquierda tenemos a Yusos... Susuya... Eh... ¿Cómo se pronuncie? Y a Rinrin a la derecha. Este es el primer duelo que inaugura el torneo. Las eliminatorias... Mierda, tengo que poner los cascos... Porque se me ha olvidado quitar el audio. Perdón, sí, la vida es una mierda, ya lo sé. Vamos, coño, que ya lo he enchufado, ya está, ya no hay música de fondo. Ah, sí, escuchaba los duelos... Con música. Bueno, no durante ese día, pero sí este. Veréis, este duelo no tuvo lugar... A su hora, digamos. Todos los duelos comenzaron... O sea, todos los duelos comenzaron a las 10 de la noche, hora española. Uno tras otro, primero uno y luego otro. Yo pasaba todas las contraseñas a los participantes por privado. Y ya cuando empezaban los duelos, la pasaba en público para que todo el mundo las pudiera ver. Bueno, pues este duelo no tuvo lugar en ese momento porque el pobre Yusop... Estuvo desaparecido en combate todo el tiempo. O sea, se inscribió y ya no volvía a saber nada de él. No se volvió a conectar en Discord en toda la semana y tampoco se presentó al torneo. Pero al día siguiente ya se presentó y me dijo que no pudo estar presente por problemas. No recuerdo si personales... Sí, no me acuerdo. Bueno, problemas. A mí no me incumben, así que no le pregunté nada en especial. Así que el duelo tuvo lugar el día siguiente. Rin aceptó que se enfrentaran. Y bueno, pues aquí estamos en la gran batalla. Este es el duelo que inaugura el torneo. Lo cierto es que este es el único duelo que grabé... Después de que... Bueno, después de la hora a la que ya no era el torneo. Vamos, que todos los demás duelos que no se hicieron en su momento, los participantes los tuvieron en privado. Simplemente me mandaron las repeticiones y me confirmaron el resultado para que no hubiera trampa y ya está. Este decidí grabarlo pues porque es el primer duelo del torneo. ¿Veis? Ahí lo estoy poniendo. Y como era el primero, pues no me sabía bien que inauguráramos el torneo poniendo ahí una repetición en plan comentario por encima. Así mejor. Lo que estamos viendo es a Rin utilizando un deck de péndulos. Sí, es raro ver a Rin utilizando un deck de péndulos y no de sincronía. Pero bueno, también es raro ver a Rin sin ser vocaloid. Y bueno, también es raro que Yusou utilice el sorcismo hoy en día. Así que, ¿qué más da? Lo importante es que seamos todos felices. Entonces, como podemos ver el pobre Yusou, bueno, no tiene un deck muy preparado para este tipo de torneos. Pero en fin, mientras se le guste. Pobre Yusou, dice que no tiene nada. Normal, hijo, con 60 cartas se te complica mucho sacar lo que necesites. Aquí ya vemos a Rin con su maravilloso TK utilizando a Perfumage Magician. Me había olvidado de que existía ese monstruo totalmente. Si no llega a ser por este duelo, ya se me había olvidado que existía. Y sí, ahí estamos hablando de Minshil Garna, que es como una contraparte del Gran Escudo Garna. Bueno, un mismo monstruo de su mismo arquetipo. Y es verdad, como estoy diciendo ahí, debería incluirlo en mi deck CFD de Yugi. Y de hecho ya lo hice. Ahí tenemos el espléndido TK de Rin Rin. Sin, utilizando el efecto de Perfumage Trappish Magician, uno de sus monstruos puede atacar dos veces. Así que lo que tenemos ahí es un triple ataque de 7500 de total de daño, más un ataque extra, lo que da 10.000 de daño y a la puta. Ay, esta Rin no tuvo ninguna piedad. Pues sí que es lo que estoy diciendo. Si hubiera... La verdad es que Rin atacó demasiado y a lo loco. Como Yusou hubiera tenido una fuerza de espejo, se habría ido bastante a la puta. No la fuerza de espejo destructora, pero cualquier otra fuerza de espejo la habría jodido un poco. En fin, ya que... Primer duelo finalizado. Comienza el segundo duelo. Lo poco que sé de Rin es que es una chica española. Sí, es una chica de verdad. Sí, hay chicas que juegan en Yu-Gi-Oh, ¿vale? Pocas, pero las hay. Y de Yusou lo que sé es... Nada. La verdad es que no sé nada. Creo que es latino, como la mayoría de mis subs. Eso es más o menos todo lo que sé. En fin, finalmente ha comenzado el segundo duelo y el pobre Yusou lo único que puede es setear un monstruo. Contra un deck magician, eso es un comienzo bastante malo. Rin ya comienza ahí su formación espectacular. Ya tiene el Pendulum Graf cuyo nombre lo han cambiado. Aquí estamos hablando de que un tipo se va a ir a jugar al World of Warcraft. Qué buen comentario. Tratando así de un torneo de Yu-Gi-Oh. Sí, lo estoy diciendo ya. No se me escapa. En serio, puta gente. De verdad era el momento de hacer un pinche comentario sobre eso. En fin. Ahí está Jess diciendo. Sí, es verdad. La verdad es que tardaron bastante en darle a los dos listo. Se supone que en este torneo no había SIDDEC. Y no había SIDDEC más que nada para fomentar que la gente se esforzara un poco más en sus decks. Que se comieran un poco la cabeza pensando qué defensas poner. Que no pensaran. Ah, bueno. Yo voy a poner estas cartas. Y si sale mal, pues tengo el SIDDEC. No. La verdad es que no. Quería que el Dueron, quería que la gente se esforzara más al crear sus decks. Y también porque así era más fácil controlarlos. Vamos de nuevo con la invocación péndula. Ahí tenemos a Toon Magician. Por cierto, mi monstruo de péndulo favorito. Ah, es tan kawaii. Algún día la tendré en la vida real. Sí, es un poco triste que me haya comprado a Rabina de los Zodiac antes que a ella. Pero bueno, no importa. El caso es que al final la voy a tener. Rin ya inicia su poderoso ataque. Tenemos ahí a Star Time Magician. Y con su maravilloso efecto se añade al Joker. Invoca al Joker. Y se añadirá una carta. ¿Cuál será? Pues no sé. Yo me añadiría Wisdom. Ella verá a quien se añade. Ah, pues elige ese. Sí, es que Rin se concentraba más en los Zodiac con... ¿Cómo se llama? Con el dragón de péndulo de ojos anómalos. Así que supongo que fue bueno para ella. Sin, sinceramente... Pobre. Le jode la Pendulum Call. Cierto. Yo también se me había... A mí también se me había olvidado que la usó. Ay, torpe de mí. En fin. Ya que... La verdad yo habría invocado por fusión a Starving si le tenía. Así al haber atacado con Odice habría hecho doble daño perforador. Vamos, habríamos tenido lo que se dice un segundo Blue Eyes Chaos Match Dragon. Pero en fin. Ese perrito kawaii. En serio, me encanta ese perrito. Lástima que hoy en día no sea un monstruo bueno. Pero desde luego es bien bonito. Y Rin le pregunta si es un deck barn. O sea, un deck que se centra en daño de efecto. Y yo ya estoy respondiendo no creo porque en el duelo anterior utilizó a Mid Shield Gardner. Que es un monstruo que no hace daño de efecto. Y al final de este duelo hablé con Jusso sobre su deck. Y me dijo que es un deck que le gustaba y que utilizaba en la vida real. Así que bueno, por mí es maravilloso. La verdad es que no me apetecía que la gente viniera al torneo con puro Zodiac o Truu o... O lo que sea. Quería... Quería variedad. Y aunque el pobre se llevó una paliza bastante importante por tener este deck. Yo le respeto por haber venido con lo que le gustaba. Sinceramente sí. Como vemos parece que Jusso podrá sobrevivir a otro turno. Aunque la diferencia de puntos de vida está en 300 contra 7000. No, no va a sobrevivir más. Así que hasta aquí termina el duelo y lo que es el match del primer duelo. Señoras y señores, Rin pasa a la ronda 1.